Saludos desde Ascona, la otra orilla del lago Mayore, aquí en el cantón de Tichino, en Suiza. Lo que se ve allá atrás al fondo es Locarno, hacia donde iremos hoy a una nueva jornada de la edición número 68 del Festival de Cine de esta ciudad, en donde se habla francés, se habla alemán, se habla italiano, se escucha mucho inglés, pero donde suena fuerte el portugués a partir de que el día de ayer se proyectó O Futebol de Sergio Oxman, una película inclasificable, un documental único, una nueva historia de padres e hijos, una nueva manera de retratar la relación familiar desde la óptica de un director que tiene 20 años sin ver a su papá, que se reencuentra con él justo un año antes de la Copa Mundial de Fútbol de Brasil y que queda, que le propone a su lejano y desaparecido padre pasar juntos todo el mundial viendo los partidos como lo hacían cuando el director era niño. Una muy especial manera de contar la historia, en donde no vemos una sola imagen de los partidos y en donde se nos va presentando el cine como una posible terapia de recuperación, como una posible terapia de reencuentro, como una posible terapia de reconciliación. Aparece también el deporte y aparece también el fútbol como una metáfora de la vida en una película que es imperdible. Yo soy el More y desde acá les sigo platicando lo que está sucediendo en la edición número 68 del Festival de Cine de Locarno en esta cobertura especial para Ibero 90.9 y el cine ahí. Acompáñenme.